Otro tema sigue la investigación por el crimen de Anaí y en el día de ayer, como estaba previsto, declaró la novia del único detenido en la causa hasta el momento, que ya había hecho una declaración periodística, pública, ¿no? Marcos Bazán es el segundo de los sospechosos, el que todavía está detenido. La gran pregunta que nos hacíamos ayer era si Florencia, así se llama su novia, iba a ratificar lo que había declarado masivamente con los mismos contenidos porque es la principal espada de defensa que hoy tiene Bazán. Sí, ella y sus amigos, que van a tratar de situarlo en todo momento lejos de Anaí, sin ninguna participación, ni primaria ni secundaria en el crimen. Y Florencia, todo lo que dijo públicamente hace un par de días, nada más en la puerta de los tribunales de Lomas de Zamora, lo dijo ayer ante la fiscal Verónica Pérez, pero además presentó fotos como esta, por ejemplo, a las cuales nosotros hemos accedido. Fueron varias fotos, esta es una de ellas. ¿Qué le dijo Florencia a la fiscal Pérez? Fíjense bien, ese suéter negro, ese pullover negro que yo tengo puesto en esa foto, es mío, no es de Anaí. Ese pullover fue secuestrado, junto con otras prendas de mujer, como parte de evidencias a analizar, luego por policía científica, en el laboratorio para ver si habían sido usadas por Anaí, pero ella fue a desmentir todo. Yo también se comprueba con la presencia de ADN en la ropa, digamos. Por supuesto, ADN, perfumes, olores, el rastreo de los perros y demás. Aguso, respecto a las manchas de sangre. Respecto a las manchas de sangre, lo que detecta el luminol en la casa de Marcos Bazán, son puntualmente dos manchas hemáticas. Luminol es un producto que puede detectar manchas de sangre, aún habiendo sido limpiadas, te diría hasta con cloro, con lavandina, ¿sí? Pero lo que hay que determinar después es el patrón genético. Primero, si pertenece a un humano. Florencia, ¿qué dijo de eso? Que podía ser de animales, porque de hecho tiene cinco perros. ¿Dónde se supo el lugar donde encontraron las manchas hemáticas? Sí, en el galpón atrás. Bazán vive en una casa delante y tiene un galponcito atrás, ¿no? Y los perros fueron directamente al lugar, a la casa y al galpón.